buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenido a todos antes que nada amigos perdonen estoy en celular sí que la actualización salió un poquito tarde y bueno estoy grabando los fuera de casa amigos ok estamos en la nueva actualización de ninja legend y vamos a poner el primer código amigos vamos a ver cuántos códigos tenemos en el vídeo de hoy sí creo que tenemos algo de tres el primer código amigos es legendario y de sendar y ninja de general y ninja 500 vamos a ponerlo a ver cuánto nos da y amigos nada un tan 500 de chía amigos vamos a equiparnos todas las peces un segundo si vamos a equipar todas las pretanías hoy vamos a hacer un directo al mediodía regalando pet nuevas vamos a ver si podemos llegar a hacer alguna legendaria y vamos a empezar a ver si tenemos una nueva isla vamos a ver y todo lo que haya nuevo si tenemos el postre el portes de wikens y tenemos tres días para subir de rango vamos a tener habilidades oscuras hay algo nuevo a ver yo creo que sigue a ver si me llega llegamos a comprar amigos amigos pero al máximo tenemos al máximo todos y por ahora amigos no tenemos nada nuevo lo último ha sido la isla de entrenamiento a ver qué más tenemos a ver si tenemos algo por allá a ver a ver si tenemos algo nuevo una nueva isla no tenemos amigos y la nuevos tampoco está ahí que más si hay una nueva amigos y la vamos a ir a desbloquear ahora si vamos a ir a bloquear la nueva isla y si hay alguna mascota nueva por ahora no hay ninguna mascota nueva a ver a ver si acá hay una mascota nueva la última era la naranja así que amigos tenemos una nueva tenemos nueva mascota amigos tenemos nueva mascota de 500 millones amigos 500 millones amigos vamos a ir vamos a primeramente a desbloquear la primera isla bueno vamos a la isla que nos pertenece que es la última que es la midnight shadow island así vamos a pasar a la nueva isla vamos a ver qué hay en la nueva isla seguramente va a haber un nuevo code pero primero vamos a empezar a subir amigos ya saben que me pido disculpas amigos por estar en el celular no estoy en casa pero bueno la idea es subir la actualización amigos a ver qué tan difícil es subir desde el celular amigos creo que es un poco complicado espero que no que me complique mucho y que las nubes no se muevan por favor ok acá ya estamos en la primera nube es muy complicado ok explotan las islas como las nubes como siempre bueno pero igual lo estamos haciendo bastante bien vamos a subir a esta ahí estamos eh vuelvo a repetir amigos perdonen por la calidad pero bueno la idea amigos es siempre darles las actualizaciones esté donde esté se me está complicando un poco ya saben amigos estamos a 400 suscriptores de llegar a las 10 amigos hoy seguramente en directo vamos a llegar y vamos a festejarlo todo y vamos a ver 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 amigos le hemos hecho bastante bien demasiado con 20 saltos amigos ok hemos amigos desbloqueado la nueva S Syn turtle soul island quiere decir que debe haber un cofre si emblema conseguido debe haber un cofre donde tengamos hasta donde tendremos solos amigos para si es soul island debemos tener un cofre karma amigos guantes para mí no da karma amigos el cofre es que no da karma pero tan azul no amigos la calle amigos acabo de cagar acabo de 251 karma azul no amigos hasta el karma rojo amigos bueno la calle pero no tanto amigos la calle pero no tanto la calle pero no tanto acá está la está el cofre amigos del karma rojo y vamos a ver si tenemos algún poder a ver cómo podemos hacer vamos a tirarnos acá abajo vamos a ver si tenemos algún código pero no atrás del cofre vamos a verificar recompensa de cofres a ver en la parte de Island de la isla de acá pero bueno ya saben es la idea a ver si lo podemos alcanzar a ver el código amigos es el código la calidad no me caigo mystical ninja 500 vamos a ver primero vamos a ir allá mystical ninja 500 ok es una locura esto en celular es una locura a ver mystical ninja 500 vamos a subir acá a ver mystical amigos vamos a ver como está mystical mystical y crystal así no ninja 500 vamos a poner el código mi vamos querido vamos amigos lo hemos visto bien amigos ok ahora lo que toca amigos es comprar huevos mascotas nuevas si estas de 500 millones las anteriores eran estas infinity crystal y ahora vamos a poner así que vamos a abrir infinity amigos así que vamos a abrir amigos la primera y también vamos a ver si hay evolución nueva infinity la última me tocó una buena me tocó una buena vamos a ver que me toca una última un conejito me tocó un conejo me tiene que tocarla mejor amigos me tiene que tocarla mejor otra ultra dimensión bully a ver que más me puede tocar acá una última supernova pegasus que más a ver con esta a ver que me puede tocar una un dragón blanco no no me sirve no me sirve a ver una mejor una kitty una kitty amigos una kitty a ver que más tenemos por acá vamos hasta que no me toque la última amigos no paramos es un azul es una turquesa amigos es una turquesa a ver otra azure wonder kitty me gusta me gusta si vive a ver que más tenemos a ver que más tenemos por acá una divine dragon si la de 1% también estamos necesitamos la de 1% tenemos mucho dinero así que no hay problema de que nos se nos gaste el dinero amigos ya saben no olviden dejar un like suscribirse a la campanita pueden compartir con sus amigos si siempre subimos actualizaciones promocodes y demás amigos a ver otra ultra dimensión bunny que más tenemos por acá a ver que más tenemos a ver que me toque un toca infinity última supernova pegasus excelente muy bien a ver que más a ver a ver una azure wonder kitty azure wonder kitty amigos un saludo pero el pro un saludo para el pro vamos para un saludo crack infinity supernova pegasus vamos que más tenemos por acá vaya dato perturba shadow eclipse leviathan amigos me ha tocado una de las mejores si me ha tocado una de las mejores pero me tiene que tocar la mejor amigos a ver bueno amigos espero que les haya gustado el video no hemos tenido suerte en los huevos si de las nuevas mascotas no me ha tocado la nueva pero bueno amigos me ha tocado bastantes mascotas bastante buenas hoy tenemos regalando mascotas legendarias a ver podemos evolucionar esta podemos evolucionar esta si podemos evolucionar esta también esta no la podemos sobre esta esta si amigos ok y esta también miren amigos tenemos evolucionada esta la buni que nos da bastante nichizu tenemos evolucionada esta que esta te da muchas monedas y tenemos evolucionada esta que te da poco entrenamiento pero te da muchas monedas si así que amigos espero que te haya gustado el video no olviden dejar un like suscribirse activar la campanita hoy estaremos en directo regalando mascotas de las nuevas así que compartan el video con sus amigos los quiero mucho y adiós